Todo alrededor Pueblo que llora no canta Nunca cantará Pueblo sin una esperanza El pueblo donde está Pueblo que vive en paz y alegría Pueblo que sirve para la vida Pueblo que no tiene alas heridas Pronto volará Pronto volará Pronto volará Todo alrededor Cambia de color Cuando sale el sol Cambia de color Todo alrededor Cambia de color Cuando sale el sol Cambia de color Pueblo que siempre se calla Siempre callará Pueblo que está de rodillas No caminará Pueblo que cuida fronteras Pueblo sin una esperanza Pueblo que a más experiencia Quiere libertad Quiere libertad Todo alrededor Todo alrededor Cambia de color Cuando sale el sol Cambia de color Todo alrededor Cambia de color Cuando sale el sol Cambia de color Pueblo que olvida Pueblo que olvida Sus muertos Pronto morirá Pueblo sin santa paciencia Sin conciencia va Pueblo que busca un rumbo Pueblo será del futuro Pueblo que busca su pueblo Eso es popular Eso es popular Eso es popular Esto es popular Pueblo que se llama Cambia de color Cuando sale el sol Cambia de color Todo alrededor Cambia de color Cuando sale el sol Cambia de color ถuva Todo alrededor, cambia de color, cuando sale el sol, cambia de color. Yo la quería con todo el alma, como se quiere solo una vez. Pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer. Una mañana de crudo invierno, sin darme cuenta se echó a rodar. Y sin embargo, aún les perdo, no me resigno a la soledad. ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor, que no puedo llorar. Yo quisiera llorar, y no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue, para nunca volver. Yo la quería con todo el alma, como se quiere solo una vez. Pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer. Hoy solo el tiempo borrar podría, aquellos años de tanto amor. Y una mañana de crudo invierno, la luz del alma se oscureció. ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor, que no puedo llorar. Yo quisiera llorar, y no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue, para nunca volver. La quería yo tanto y se fue, para nunca volver. La quería yo tanto y se fue, para nunca volver. Voy a contarte hoy mi triste pena. La soledad que llevo en mi alma, voy a contarte de tantos desenganos. De ilusiones y de sueños, de ilusiones y de sueños que he vivido. Entre montañas nadie se ha nacido, me apuraron los guayos en su encanto. Y al florecer mi tierra en su charango, y crecen las antonias en el viento. Voy, voy, voy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! Y adentro, rosas de primavera, abierta la luz, que te acaricia y besa tu juventud, que te acaricia y besa tu juventud. ¡Qué bello hubieras sido, dulce amada mía! ¡Quemar en tus miradas mi corazón! ¡Quemar en tus miradas mi corazón! ¡Es la última canción que brindo a tu belleza! Mi alma tiene ansias de pasión feliz, mi alma tiene ansias de pasión feliz. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Qué bello hubieras sido, dulce amada mía! ¡Quemar en tus miradas! ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos a San Javier! ¡Gracias por ver! ¡Vamos a San Javier! ¡Gracias por ver! San Javier tiene su sol, que brilla siempre en mi corazón, San Javier tierra de paz, San Javier tierra de amor, San Javier tiene su sol, que brilla siempre en mi corazón. San Javier El domingo llegó, San Javier despertó, y comimos patasca pa' estar mejor. Y de ahí a la iglesia, para cumplir con Dios, es fiesta del pueblo, canta el corazón. En la cachuela está, los añes para dar, amistad, alegría y cordialidad. San Javier Sacamos las guitarras, y todos a cantar, que vive esta tierra, es a todo dar. San Javier San Javier, tierra de paz, San Javier tierra de amor, San Javier tiene su sol, que brilla siempre en mi corazón, San Javier tierra de paz. San Javier San Javier, tierra de amor, San Javier tiene su sol, que brilla siempre en mi corazón. San Javier tiene su sol, que brilla siempre en mi corazón. Música Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Solo estaré recordando este amor que el tiempo no puede volcar Solo estaré recordando este amor que el tiempo no puede volcar Lo recuerdo y en mi pecho no existe rencor Lo recuerdo y en mi pecho no existe rencor Llorando estaré recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estaré recordando el amor que un día no supo cuidar Música Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Solo estaré recordando este amor que el tiempo no puede volcar Llorando se fue y me dejó solo sin su amor que el tiempo no puede volcar Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando estaré recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Llorando se fue y me dejó solo sin su amor Cierren la puerta, échenle llave Que en esta casa nadie se va Cierren la puerta, échenle llave Que en esta casa nadie se va Salud amigos, copas en mano Brindemos todos por la amistad Salud amigos, copas en mano Brindemos siempre por la amistad Arriba, arriba, abajo, abajo Al centro, al centro Y luego adentro Arriba, arriba, abajo, abajo Al centro, al centro Y luego adentro Saca, 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 saca Tumba, tum Arriba la fiesta ¡Viva la fiesta! Y cuando salga el sol muy temprano, el Chac y todos van a curar Y cuando salga el sol muy temprano, el Chac y todos van a curar Rica patasca de Doña Juana, vamos toditos a saborear Rica patasca de Doña Juana, vamos toditos a saborear Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, al centro y luego adentro Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, al centro y luego adentro Saca, 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 tum, 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 tum Saca, 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 saca tum Tuma, 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 tum Tuma, tuma, tuma no más Viva la fiesta 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 Viva la fiesta